Gracias por su preferencia. Nosotros continuamos con más en esta primera edición de Avia Yala Noticias. Y rápidamente, a través de la tecnología Zoom, vamos a establecer contacto con el embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel. ¿Cómo está, embajador? Gracias por recibir a nuestro medio de comunicación y poder hablar de lo que va a suceder este próximo viernes 27 de mayo en La Habana, Cuba, cuando se celebre la XXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP. ¿Cómo está, embajador? Buenos días. Muy buenos días. Un saludo grande a ti y a toda la audiencia de Avia Yala. Estamos en un momento crítico. El ALBA es una alianza que pretende generar procesos de integración, de comercio, pero también es un foro político. Y es un foro político a puertas de una cumbre regional muy importante. Claro. Y es precisamente la coordinación de cómo tenemos que dejar un precedente de aquí a futuro de lo importante que es una cumbre. Hay problemas hemisféricos que no se pueden resolver en un programa de gobierno de un solo país, sino que exceden la capacidad de los estados de resolverlo. Es el caso migraciones, es el caso crisis económica, es el caso comercio, que no basta con que un país tenga la voluntad, sino que tienen que coincidir muchas voluntades. Y para que se resuelvan estos problemas se necesita de la presencia de todos los países. Entonces, la alianza va a tener seguramente una importante comisión en tema de salud, en tema de seguridad alimentaria, en tema de prevención de riesgos, en temas económicos y de comercio, pero sobre todo la importancia va a estar centrada en el foro político, en cómo se genera un bloque de países que tengan una posición sobre lo que va a pasar en la cumbre de las Américas que se va a realizar la primera quincena de junio. Bueno, embajador, en esa línea, ¿no? Cuán importante es consolidar la integración de la región de todos los países y también en torno a este pronunciamiento que me imagino se dará desde el ALBA-TCP a la exclusión de Cuba, Venezuela, Nicaragua, cuando se desarrolle ya a puertas la cumbre de las Américas del 8 al 10 de junio. Sí, es cierto. Es una cumbre especial, pues se da en un momento de crisis global en la que todos los especialistas de geopolítica están anunciando que después de este conflicto entre la OTAN y Rusia y de por medio Ucrania, se va a generar un nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial que va a ajustar fronteras, economías, cooperaciones en todo lo que es Eurasia, desde Rusia hasta China. Se va a crear un nuevo escenario de relaciones entre África, con África nueva, pujante, con economías fuertes y una Europa que viene muy debilitada por su incapacidad de soberanía energética y un rol de Estados Unidos que ya ha asumido que no existe su mundo unipolar, un mundo donde era hegemónico, pero por lo menos trata de que la avanzada de China no se dé hacia África y hacia Latinoamérica. Entonces va a tratar de generar un espíritu de cuerpo en la cumbre, pero han generado más bien un espíritu de división, de exclusión, e incluso gobiernos que no comparten una línea ideológica con Cuba, con Nicaragua o con Venezuela están en contra de que se excluya. O sea, los problemas son de tal magnitud, el problema medioambiental es de tal magnitud que no puedes resolverlo solamente como los que piensan como Estados Unidos, tienes que resolverlo con todo el aspecto. Tenemos un punto de acuerdo en que sin importar la ideología, todos nos vamos a preocupar por el medioambiente y por el efecto en la mitigación de riesgos. Nos vamos a preocupar todos de la crisis energética, nos vamos a preocupar todos de la migración y cómo evitarla o cómo ordenadamente aceptarla. Entonces tenemos que tener una estrategia de conjunto, pero no puedes hablar tú de migración, pero a la vez excluir a Venezuela, o peor aún, poner una persona que no decide nada en Venezuela. Así es, embajador, estamos perdiendo el contacto para poder volver a restablecer tanto lo que se va a tomar en torno a la vigésima primera cumbre de jefes de Estado, el ALBA-TCP, donde no solamente se tocan temas políticos con frente a lo que va a ser la cumbre de las Américas, pero si no también es muy importante hablar del ALBA-TCP cuando se tiene tarifas más competitivas entre socios, cuando se debe generar más negocios entre los países aliados y sobre todo cuando hablamos de economía, pues es más competitiva con el resto del país, que eso también ayuda muchísimo a poder fortalecer estos negocios frente a un bloque integrador totalmente diferente. Si bien la cumbre de las Américas pierde esa legitimidad, que usted decía, embajador, pues es muy importante tener estos otros espacios que sin duda ayudan y que llegan mucho más a las regiones como es Latinoamérica y los países miembros. Embajador, lo estamos escuchando, tenemos el contacto nuevamente. Bueno, creo que hemos perdido contacto, vamos a intentar restablecer la señal mientras nosotros obviamente estaremos al pendiente de lo que va a ser por supuesto esta importante cumbre del ALBA-TCP que se va a desarrollar este próximo 27 de mayo en la Habana, Cuba. ¡Gracias!